Planificar nos hará mucho mejores tanto personal como profesionalmente. Como estos videoconsejos están basados en mi propia experiencia, comentaros que yo planifico cada semana profesional, siempre a primera hora de la mañana del lunes, sin distracciones, sin nadie que me moleste, planifico cuál va a ser la agenda, los horarios, las tareas que voy a llevar, cuáles son los objetivos, con lo cual dedico unas dos horas de ese tiempo a planificar toda la semana para tener mucho más centrado qué voy a conseguir, qué recursos voy a utilizar y a explotar y qué voy a conseguir durante toda esa semana. Antes de una reunión tengo una herramienta maravillosa llamada Google Calendar en el que especifico claramente cuál va a ser el guión para todas y cada una de las partes de la reunión que vamos a tener, con lo cual todo el mundo por adelantado tenemos un guión muy claro, nos perdemos menos, somos más resolutivos, vamos más al grano, se saca mucho más provecho de esas reuniones y para cuando se termina esa reunión se tiene mucho más claro en base a ese guión el cómo podemos avanzar para sacar mucho más productividad y eficiencia de esas reuniones. Eso desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista personal, planifico los viajes, pues va a ser mucho más interesante pues hacerme una visita con Google Street View dónde voy a ir, con lo cual conoceré cuándo van a ser las tiendas, los museos, las rutas, los restaurantes que voy a visitar en ese viaje de placer que voy a hacerme porque he planificado adecuadamente. Tampoco tenemos que sufrir la parálisis por análisis, planificar demasiado, poder consumirnos demasiado tiempo, pero simplemente balancear entre planificar cómo a primera hora de la semana para saber qué horario voy a consumir, qué recursos voy a utilizar, qué objetivos voy a cumplir, antes de una reunión tener un guión, a nivel personal para planificar adecuadamente cómo voy a disfrutar, qué voy a visitar en esos viajes de ocio personales, con lo cual el planificar nos hará muchísimo mejores tanto a nivel personal como a nivel profesional. Por supuesto, si este vídeo os ha gustado, un like, un me gusta, os lo agradezco y por supuesto, continuamos la conversación en redes sociales. ¡Saluditos!